Hola, mi nombre es Julián Rodríguez y trabajo como docente en fotografía en la ciudad de Mar del Plata desde el año 1995. Me interesa compartir con ustedes el secreto de la fotografía, que no es ningún secreto misterioso, tiene que ver con la posición que sostengo a la hora de explicarles de qué manera y por qué se aprende fotografía de un modo diferente al que se creía durante el siglo XX. A grandes rasgos, esta diferencia tiene que ver con pararse en el significado de aquello que queremos ver. La fotografía nos colma, nos satisface, solamente si vemos en la foto eso que nosotros queríamos, pero en tanto significado, no en tanto cosa. Aprender fotografía no es aprender a manejar la cámara, ni a descubrir qué cosas se deben poner y cuáles no, ni dónde es que van situadas, ni colores, ni tonos, ni ese tipo de pavadas técnicas que desde ya deben saberse. El manejo del lenguaje tiene que ver con descubrir de qué modo los tiempos de lectura y las velocidades de lectura, esto es, cuánto tiempo se observa qué zona de la imagen y con qué tipo de movimiento construyen un significado u otro. Quiero compartir esto con ustedes para contarles, a mi parecer, cuál es el secreto de la fotografía. Ojalá les interese.